De los 36 casos positivos del departamento de Colonia, más de 30 son de la ciudad de Carmelo. Allí, las autoridades de la salud detectaron que familias estaban enviando a sus hijos con síntomas respiratorios al jardín, donde fueron detectados y confirmados 6 casos de niños. Muchos niños chiquitos de los jardines tienen síntomas respiratorios, fiebre, dolor de garganta, riniti, dolor de oído, y son enviados por sus familiares a los jardines con síntomas. Entonces creo que nosotros hemos estado explicando de que frente a los síntomas respiratorios o síntomas pérdida de gusto, de olfato, dolores abdominales, diarrea, consulte telefónicamente al prestador, ¿verdad? Y ahí se le va a estar indicando. Pero claro, estamos viendo como un desorden en el comportamiento de la población de la ciudad de Carmelo. El Comité Departamental de Emergencia, que volvió a reunirse este jueves para evaluar la situación sanitaria del departamento, resolvió llevar adelante acciones concretas vinculadas a dar cumplimiento riguroso a los protocolos. Entre otras cosas, se buscará que toda actividad recreativa pueda posponerse o suspenderse por los próximos 15 días. Asimismo, se tomarán medidas con el transporte de pasajeros de la zona de Colonia, Carmelo y Nueva Palmira. Le estamos diciendo a la gente que aquella gente que no tiene que viajar, que por razones de extrema necesidad que viajen, sino no que se queden en sus domicilios. Estamos indicando de la desinfección en las terminales, la ventilación adecuada en los ómnibus, el uso de tapabocas, el distanciamiento, la lista, exigir la lista de los que vienen en el ómnibus. Las autoridades de la salud del departamento han solicitado la colaboración de la Jefatura de Policía de Colonia. Varios ciudadanos han sido intimados por la policía a cumplir la cuarentena tal cual se les indicó y se ha informado a la justicia. Es un comportamiento muy dañino el de la gente que le indicamos cuarentena, tiene COVID positivo y está deambulando por la ciudad. tomar las medidas necesarias de poder, vamos a tener que llegar a la fiscalía, a la justicia. Desde Colonia para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias por ver el video.